¡No se la sabe! Espérate, ¿eh? Vamos a escuchar. ¿Qué pasó? Saltaje a cero fuerza. Ya, ok, el punto igual es para los rojos, pero de todas maneras vamos a pedirle a Américo que la cante. ¿Puede ser? Sí, gracias, papá. Vamos a ver, pócale la música nueva. Igual es el punto de los rojos. A ver, tenemos a todos los cantantes. Los mejores cantantes chilenos tú esta noche. Vas a besar al suelo, por Dios te lo juro. Me haces pedirme perdón y no hay duda. Que me digan por un beso mis labios. Me rogarán que me toquen mis manos. Sé que voy a gozar cuando me estás llorando. Voy a burlarme y a verte arrastrando. Para no mentirarte a verme conocido. Me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande... ¿Dónde? ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias, equipo azul. ¡Bonto de los rojos! ¡Muy bien! ¡Cuatro rojos! ¡Gracias!